Hace semanitas atrás también en Ñule, lo importante de la inoculación y lo que estamos viviendo ya, llegado el invierno, queremos detallarlo con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albailly. Un gusto, subsecretaria, que nos pueda acompañar nuevamente acá por las pantallas de TVU. Para mí, todo un gusto estar con ustedes, Constanzas, nuevamente. Muchas gracias. Sí, es realmente súper importante para nosotros poder volver a tenerla aquí en este espacio matinal, donde sobre todo somos un medio de comunicación que nos gusta poder informar y mantener a la gente con noticias que son importantes para nuestra ciudadanía. Y partiendo con eso, hemos vivido un sistema frontal que ha complejizado la salud de muchas personas que hoy día nos están viendo con sus casas inundadas, mucha gente ha tenido que salir de sus hogares, etc. Y por lo mismo queremos hoy día hablar de eso, de la precaución de, por ejemplo, la inoculación, qué tan importante es la vacunación, por ejemplo, de la influenza, para poder sopesar los cambios de temperatura y tantas cosas negativas que muchas veces vamos a vivir, porque estos sistemas frontales van a seguir ocurriendo, por lo menos hasta septiembre. O sea, la vacunación es la medida más efectiva y más segura que tenemos para protegernos de enfermedades que son contagiosas, dentro de esas los virus respiratorios. Por ende, en respuesta a tu pregunta, los esfuerzos de vacunación y en particular de la campaña de influenza es muy importante que los mantengamos para que así todas las personas que son parte de grupos de riesgo aprovechen de la oportunidad que tienen de poder acceder a la vacunación de manera gratuita. Y en eso, si me permiten, quiero comenzar con una buena noticia, para que empecemos el día con una buena noticia para la región del Bío Bío. Y eso es que hoy día la región ha alcanzado la meta de cobertura de la campaña de influenza con un 85% de la población ya protegida contra la vacunación de la influenza. Y eso la convierte en la tercera región del país en alcanzar esta meta y por ende, evidentemente, la transforma también en un ejemplo para todo Chile. Así que, mis felicitaciones a todos quienes viven en la región, a los equipos de salud que hacen esto posible y todas las autoridades locales que gestionan las redes para poder acercar la vacunación a las personas, a los municipios, a los directores de servicios y, por supuesto, al Ceremi de Salud Eduardo Barra, que también está ahí trabajando en esta coordinación. Felicito a la región por ser la tercera en alcanzar la meta de cobertura. Hay una muy buena noticia dentro de lo que significa esta época de invierno y lo que hemos hablado también con diversos especialistas, con las mismas autoridades acá de esta cartera. Lo que hay con esta circulación de virus en estos momentos, porque, claro, quizá en un momento el foco estuvo en el COVID, claramente, para la pandemia. Luego, volvimos ya a esta normalidad post-pandemia y la influenza toma la batuta de los virus. Pero también sigue el virus del COVID. Hay otros virus circulando. ¿Cuál es la estadística de lo que se vive a nivel país y lo que tenemos también acá en el bio-bio? Es interesante porque son cosas distintas como lo que se ve a nivel país a lo que se ve en el bio-bio. A nivel país lo que podemos ver, primero que todo, es que hemos tenido una disminución muy marcada en la circulación de virus respiratorio. Entonces, estamos hoy día en un mucho mejor escenario epidemiológico de lo que estábamos hace cuatro semanas atrás. La positividad global de todos los virus, es decir, de todas las muestras que se hacen dentro de la red de salud, ¿cuántas de ellas dan positivo para algún virus respiratorio? Cualquiera de estos sea. Disminuyó importantemente en la última semana. Ya estamos cerca del 40% y llegamos a estar dentro del 60%. Así que tenemos una mejor situación epidemiológica con también una disminución de la mortalidad, con una disminución en los casos de enfermedad tipo influenza también en la atención primaria de salud. Es decir, todos nuestros sistemas de vigilancia dicen que hoy día estamos mejor de lo que estuvimos. Entonces, indica que ya pasamos un pic de influenza en particular. Lo otro que ha cambiado es que, al menos a nivel país, la influenza estuvo en toda esta primera parte del invierno liderando en términos de ser el virus respiratorio que explicaba la mayor cantidad de casos positivos. Llegamos a tener una positividad, o sea, el porcentaje de positivos que eran de influenza, cerca del 60% y ahora ya bajamos a aproximadamente el 15% a nivel país. Es decir, la influenza bajó su presencia en comparación con otros virus respiratorios. Y considerablemente. Pero eso es para Chile. Claro. Acá en Bio Bio es un poquito distinto. Acá en Bio Bio la influenza sigue siendo la enfermedad respiratoria con mayor circulación, siendo un 41% de todas las muestras positivas. Entonces, eso lo hace distinto que el resto del país, pero igual se ven mejores indicadores, así como se ven a nivel nacional, también se ven mejores indicadores en Bio Bio en términos de también la consulta de la red, la ocupación de cama, así que estamos en una mejor situación aquí en la región. En el caso de la región del Ñuble, supimos la triste muerte de 6 personas que justamente fallecieron por la influenza. Siguiendo obviamente con el tema de la importancia de generar esta red que nos haga comprender que la inoculación es importante. ¿Qué seguimiento se le hace justamente a las personas que van muriendo con respecto a esta influenza que ha obviamente causado bastantes problemas a nivel país? Sí, en el caso de Ñuble se juntaron distintos elementos. Efectivamente, uno de ellos es el análisis que hacemos con respecto a la vacunación. Algunas de las personas estaban vacunadas, otras no. Si bien no todos eran parte de los grupos objetivos para la vacunación de influenza. Y acá aprovecho de hacer un punto, porque también, si bien estamos muy bien en términos país, y sobre todo como les dije en Bio Bio con la vacunación de la influenza, todavía hay algunos grupos en los que tenemos que poner un mayor acento. Y esos son las personas mayores de 60 años, y acá quiero ligarlo con el caso de Ñuble, también los más pequeños, entre los 6 meses y los 5 años. Ese es un grupo en el que también tenemos que mejorar las coberturas para mejorar la protección inmunológica de todos los más pequeños. Es que es muy importante no solo para protegerse con la influenza, sino que lo que ocurrió en el caso de Ñuble, que ha pasado también en otros lugares, es que muchos casos se agravan cuando existe lo que se llama la coinfección. Es decir, en una persona puede estar, al mismo tiempo puede tener influenza y virus respiratorio sensicial, o puede tener influenza y alguna infección bacteriana, como fue en algunos de los casos de Ñuble, con la bacteria streptopiógenes. Entonces, cuando tenemos la protección inmunológica contra la influenza, y se da el caso en que una persona puede estar contagiada de dos o más agentes etiológicos, ayuda al cuerpo, por supuesto, a defenderse de las distintas amenazas que enfrenta. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo los más pequeños, que tengan su vacunación al día. Todos los menores, entre los 6 meses y los 5 años, son parte de los grupos objetivos. En este grupo en particular aún nos falta para alcanzar la meta, así que yo voy a hacer una invitación que quizás no va a ser la más entretenida para las vacaciones, pero aprovechando que tenemos tiempo libre, yo le transmitiría a las familias, a todas las familias la importancia de aprovechar esta oportunidad para que quienes no se han podido ir a vacunar, lo hagan. Si, por ejemplo, las vacaciones se fueron a otra ciudad, a otra región, a visitar a un ser querido, quiero decirles que eso es indiferente, porque nuestra red de salud en términos de vacunación está disponible para todas las personas. Es decir, dentro de los 1.400 puntos de vacunación que tenemos en el país, todos georreferenciados en mevacuno.cl, las personas pueden ir al que les quede más cerca, al que les quede más cómodo, al que les guste más, no importa. Así que, sea donde sea que se encuentre en el país, aproveche una mañanita y vaya a vacunarse, sobre todo, insisto, mayores de 60 y niños entre los 6 meses y los 5 años. Súper importante eso, porque me tocó ir a un centro comercial y había un stand de vacunación. Y claro, dije, mira, quizá uno va con los niños al cine, no sé, antes de la película quizá su vacuna y poder ahí después pasar quizá las pocas molestias que genera una vacuna, porque los beneficios son mucho más de lo que significa el pinchazo en sí. Y dentro de esa estrategia también de haber puesto estos puntos de vacunación en estos lugares, que sabemos que hay más personas, porque entendemos también la realidad de muchos que dicen, Chuta, tengo que ir a tal consultorio o tengo que ir a tal parte a vacunarme y acercar esto. ¿Cómo ha sido también ese recibimiento y cómo han visto, de acuerdo a las cifras positivas que nos indicaba, de lo que logramos acá en el Bío Bío, pero en particular también a nivel global, de buscar este tipo de estrategia también, de ir acercando la vacunación? Son súper importantes estas estrategias. Y por eso siempre hacemos lo que se llaman los operativos extramurales, es decir, llevar la vacunación fuera de, literalmente, los muros de los centros de salud. Por eso se llaman operativos extramurales. Algunos de estos van en la escuela, pero otros también en lugares públicos de alta afluencia de personas, como los centros comerciales, algunos puntos neurálgicos que cambian según, por supuesto, de la ciudad, alguna vez en una plaza, en la región metropolitana en particular, en Santiago lo hacemos mucho en los puntos, en los metros, porque ahí es donde va mucha gente. Entonces, depende de la ciudad, dónde es el lugar estratégico, de donde se hace el punto extramural, pero a la fecha, la última vez que hicimos el conteo, que fue hace aproximadamente dos semanas, entonces ahora ya hemos acumulado más que eso, ya contábamos sobre 800 operativos extramurales desde el inicio de la campaña, porque es una de las maneras que tenemos de hacerle más fácil a las personas que se vacunen. Si nosotros sabemos que igual es un esfuerzo, es difícil a veces en el día a día encontrar tiempo para ir a un punto de vacunación, entonces de nuestra parte hacemos estos operativos para hacerle más fácil a las personas el poder inocularse con la influenza o con la que corresponda, como por ejemplo también COVID-19, que recuerda que también es parte de la campaña. Y en este sentido quiero repetir una información que puede ser muy útil para quienes nos están escuchando, porque yo creo que no es algo que tenemos tan consciente, y eso es que por el código del trabajo, todas las personas que trabajan tienen derecho a un mediodía administrativo para que tengan tiempo para ir a vacunarse, si es que son parte de los grupos objetivos de una campaña de inmunización pública, como lo es en este caso. Entonces, todas las personas que son grupos objetivos, y acá aprovechando, como les decía, los mayores de 60, que es donde tenemos que avanzar más, que muy probablemente muchos de ellos siguen en una vía laboral activa, lo que tienen que hacer es dar un anticipo a su empleador de dos días, y con eso tiene derecho a ese mediodía administrativo para que cuente con el tiempo necesario para acercarse al punto de vacunación y protegerse contra la influenza. Estamos en un mejor momento epidemiológico, todos nuestros sistemas de vigilancia indican eso, ya pasamos el PIC, pero siempre vemos un repunte cuando volvemos de las vacaciones de invierno. Entonces, no hay que confiarse, es más bien hay que aprovechar este momento en el que estamos para redoblar nuestros esfuerzos y profundizar esta mejoría que tenemos en el contexto epidemiológico. Así que aprovechemos este buen momento, quien no se ha vacunado, hágalo, mantengamos las medidas de autocuidado para que podamos seguir contando las buenas noticias en términos de la mejoría que hemos visto en comparación con las últimas semanas. Subsecretaria, sabemos que uno de los lugares donde más ocurre esto de los contagios, de los virus, etc., son los establecimientos educacionales. ¿Fue una buena estrategia entonces el poder adelantar las vacaciones de invierno para poder generar justamente esto de sentir que como padres y madres estamos más seguros con nuestros niños en un momento donde, al parecer, se venía un pic de contagios? Sí. Nosotros haciendo los análisis creemos que fue una muy buena decisión y muy certera en el momento en que se dio. Porque es difícil anticiparse a cómo se van a comportar los virus respiratorios, sobre todo después de la pandemia. Porque los virus respiratorios tienen un comportamiento que es curioso, que es que compiten entre ellos por el nicho ecológico que somos las personas. Entonces, de algún modo, se desplazan. Y cuando en la pandemia circuló casi exclusivamente COVID-19, algo de lo que se llama el silencio pandémico. Silencio pandémico, ¿por qué? Porque no hubo casi circulación de otros virus respiratorios. Y cuando el COVID-19 se retrae, digamos, en su presencia comunitaria, vuelven los otros virus respiratorios, pero siguen con un comportamiento muy distinto a lo que veíamos antes. Y por eso el 2022, el 2023 y el 2024 hemos visto en Chile, pero también en todo el mundo, que han ocurrido dos cosas. Uno, que se ha adelantado mucho la circulación a lo que estábamos habituados. Entonces, se adelantó cuatro o cinco semanas el pic en comparación con los años pre-pandémicos. Y también se altera el orden. Históricamente, primero venía un pic de influenza, después el aumento del virus respiratorios incisial, y el año pasado se fue al revés. Primero fue el virus respiratorios incisial, después el de influenza. Entonces, efectivamente, hay un reajuste. Y por eso es que es muy difícil anticiparse a qué va a ocurrir. Mirando las cifras ahora, efectivamente hemos visto una disminución de la circulación viral en las últimas tres semanas, más acentuado. Entonces, el hecho de que se hayan adelantado las vacaciones ahora, lo que nos permite es reforzar esta mejor situación epidemiológica. porque lo que hace es que las comunidades educativas se transformen en un espacio como amplificador de la circulación viral. Entonces, que hayamos tenido las vacaciones en este momento, lo que hace es permitirnos prolongar y reforzar la mejoría que hemos visto en la circulación de virus respiratorios. Para no relajarse, eso sí, a tener las recomendaciones dentro de lo que significa. Porque, claro, tenemos quizás esa experiencia del COVID que veíamos. Teníamos un pic, bajábamos nuevamente, teníamos otro pic y es lo que no queremos claramente que pase durante lo que nos queda de invierno, que recién lo estamos empezando. También ha habido aplicación de medicamentos contra el virus respiratorio sensicial, recién nacido y lactante. Dentro de lo que significa también la estrategia para los más chiquititos, considerando que se enferma la guaguita, lo que significa en la familia en sí, la preocupación y, bueno, para los padres directamente, pero para todo el entorno. O sea, articula distintas cosas, no solamente lo que significa lo sanitario, sino incluso lo laboral. Este año, efectivamente, contamos con una herramienta que es nueva, que es nueva a nivel mundial. Se han implementado en muy pocos países del mundo y Chile es de esos pocos países del mundo que lo ha implementado y el único en el hemisferio sur, que es el medicamento preventivo para el virus respiratorio sensicial que se llama NIRCEVIMAF. Ese es el nombre del medicamento. Y si bien es un medicamento que se inyecta, no es una vacuna porque la vacunación es un tipo a lo que se llama es una inmunización activa, es decir, a través de la vacunación genera una reacción que tu cuerpo en un periodo de aproximadamente dos semanas genera esa protección inmunológica en reacción a la vacuna. Lo que es distinto de esto que es el anticuerpo monoclonal es que una vez que se inyecta el medicamento el pequeño está inmediatamente protegido. O sea, le entrega directamente la protección inmunológica. No es que su cuerpo tenga que generarlo en reacción a la administración. Entonces, se inyecta pero no es una vacuna, es un medicamento que lo que hace es prevenir los casos de los cuadros graves en caso de que un pequeño se contagie contra el virus respiratorio sensicial que tenga esta protección que le permita tener una mejor evolución del cuadro. Y como digo, esta es una tecnología nueva en el mundo, se aprobó recién el año pasado durante el transcurso del invierno. Chile se anticipó en las conversaciones con el laboratorio que lo creó y lo pudimos adquirir para también hacer algo que es distinto a como se ha implementado en otros países que es una estrategia universal. Todos los menores de un año en el transcurso del invierno tienen acceso gratuito a este medicamento preventivo y la manera en que lo hicimos es que está dirigido a todos los pequeños que hayan nacido después del 1 de octubre del 2023 y todos los recién nacidos en las maternidades y de esa manera vamos a cubrir a todos los menores de un año en el transcurso del invierno. Tenemos muy buen avance en este sentido ya tenemos un 90% de cobertura en todos los pequeños menores de un año eso es distinto obviamente entre los que son de maternidad que es más fácil porque hay un recién nacido por supuesto se lo consulta a la familia y se inocula ahí mismo y ahí tenemos una cobertura de un 98,5% aproximadamente y es más difícil en los que nacieron en octubre porque son los que tienen que ir físicamente al vacunatorio a recibir este medicamento pero ahí también tenemos una súper buena cobertura a nivel nacional ya estamos en un 86% en la cobertura en este grupo específico superando la meta que era un 80% y Bio Bio también superó también la meta en los lactantes porque la meta es un 80% y Bio Bio tiene un 81,6% nos gustaría llegar al 100% así que le quiero recordar a todas las personas que tengan hijos hijas que hayan nacido del primer octubre a la fecha que tienen derecho a acceder a este medicamento preventivo que implicó una inversión del gobierno de 60.000 millones de pesos o sea fue una gran inversión el costo aproximado de cada administración son cerca de 300.000 pesos y lo hicimos financiar de esta manera universal porque también para nosotros estamos convencidos que la salud es un derecho para todas las personas y todos deben tener acceso equitativo a estos beneficios que son tan importantes para cuidar el bienestar como tú decías de las personas y sus familias porque cuando hay un pequeñito que sufre detrás de eso hay un núcleo familiar que también sufre el año pasado fue un año muy difícil recordemos que tuvimos que duplicar la cantidad de camas críticas pediátricas para poder dar respuesta a este aumento explosivo que nunca antes habíamos visto en la historia en nuestro país de virus respiratorios incisial y en base a esa experiencia es que el gobierno tomó decisiones muy proactivas y hoy día tenemos una herramienta que no teníamos el año pasado y nos ha dado muy buenos resultados con una disminución de sobre un 80% menos de hospitalizaciones en menores de un año en comparación con el año anterior así que estamos muy contentos porque hoy día estamos mejor protegidos como país sobre todo los más pequeñitos su secretaria una vez más agradecerle la posibilidad de tenerla aquí con nosotros sabemos que el ítem salud es muy importante para nuestra región y nuestro país un mensaje final a aquellos que nos están viendo quizás hoy día obviamente tener la cautela y la conciencia necesaria para obviamente prevenir algunas enfermedades en esta época sí bueno repetir la importancia de la vacunación y también las otras medidas de prevención que siguen siendo igualmente importantes como por ejemplo cuando alguien tenga síntomas respiratorios utilice la mascarilla es una manera de proteger a quienes nos rodean y también y también como estamos en vacaciones y hace frío y acá está lloviendo uno quisiera hacer la recomendación de que se prioricen las actividades al aire libre pero eso es un poquitito descontextualizado entonces no les voy a decir eso reconociendo que probablemente van a estar compartiendo en lugares cerrados hay dos cosas que son súper importantes mantenerlos ventilados con la ventilación cruzada eso quiere decir hay que abrir una puerta o una ventana en contraposición la una de la otra para permitir un flujo de aire con una cierta periodística de tiempo y en los casos en que eso no sea posible por ejemplo si usted va ahí con su familia en el cine y va a estar dos horas en un lugar cerrado sin ventilación o con poca ventilación también se sugiere que con o sin síntomas respiratorios utilice mascarilla en ese contexto para evitar nuevos contagios el lavado frecuente de manos es súper importante también y la higiene respiratoria eso quiere decir si es que va a estornudar utilizar un pañuelo desechable y si no alcanzo porque me pilló así como de impreviso use el codo no la mano para cubrirse la nariz y la boca nos quedamos con esas recomendaciones un gusto que nos hayas podido acompañar y esperamos que tengan un excelente retorno a Santiago muchas gracias un gusto estar con ustedes hoy en día saludos a todos